La unidad de móvil La unidad de móvil desarrolla la función de llevar películas a los poblados campesinos En ella contamos con un camión que tiene equipo de cine dentro como un proyector pequeño de 16 milímetros con su amplificador, bocina y regulador y también contamos con una planta de 2 kilos que es la que abastece de energía eléctrica Adentro tiene la cama que para nosotros dormir y cuando vamos a la producción nos quedamos en el mismo lugar Por el día trabajamos en las escuelas y por la noche proyectamos en los lugares señalados, en poblados, granjas o asociaciones campesinas Prácticamente nuestro camión es nuestro centro de trabajo y nuestra casa a la vez Nos pasamos 26 días sobre él, día y noche trabajando ¿Ustedes conocen algún lugar acá donde todavía no habían visto cine? Sí, yo conozco un lugar ahí que por lo intricado y por los lugares tan malos que no se ha podido entrar Leer en los mulos que está en el macizo montañoso de Guantamo y Baracoa No se ha podido entrar, de verdad que no he podido llegar con el camión No se ha podido entrar, no se ha podido entrar en losokoустos de Guantamo y Baracoa ¡Gracias! Ustedes vieron llegar el carro de cine móvil. Ese camión cine móvil va a venir aquí en otras ocasiones para proyectar películas por la mañana en la escuela y por la noche al campesinado de esta zona. Entonces hoy se va a pasar películas aquí por la noche para que todos los compañeros puedan ver esa película, ¿verdad? Delia y Delville, salgan ahí que la quieren ver de afuera. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! Yo quiero que ustedes me digan ahora si ustedes han visto alguna vez las películas. Yo no. Yo no. Cine no. ¿Tú no has visto cine? ¿Nunca has visto cine? Sí lo he visto, lo he visto. Pero tú me dijiste que en Cabujerito había visto cine una vez, ¿no? No, Federia. Yo no meto tantas cuñas. No, yo no he visto películas. No, pero cine, tú le dijiste que había visto uno y que en Cabujerito. No, yo no sé lo que cine tampoco. Ahora, yo lo que sé es que yo, yo lo que he visto... Mira, cine es película. Yo quiero que usted me diga quién por aquí no ha visto cine. Yo creo que Ovidio no ha visto cine. No, yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine. Yo he visto cine en Maracoa, en Guantánamo y eso. Ahora, lo que sí le puedo decir, que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que no han visto cine. Bueno, yo tengo que tener como 15 años desde que yo vivo por aquí. No. Yo era de Jauco. Tenemos como... ¿Cuántos años de lado podemos tener? 16 años. Yo no tengo ninguna dirección aquí. Pues yo no he ido, no salgo a ningún lado. Yo aquí no salgo a ningún lado. Aquí no se puede salir a pasear por ahí ni nada. Yo tengo 12 hijos y nietos. Ah, nietos si tengo, yo no cuento. Ah, tengo tantos nietos que Dios sabe... Dios sabe los nietos que yo tengo, porque tengo para la parte de Maracoa, tengo. Y tengo aquí. No. Yo no he visto películas. Porque cuando estaba el gobierno de antes, nosotros... Buenos Valles, no, nada, no podíamos oírlas ver, ni oírlas, ni aquí a los campos venían. ¿Y qué usted considera que puedan ser las películas? Puede ser alguna cosa de importancia. Cuando ustedes están tan interesados a ellas, tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia. También puede ser que... Bueno, que sea un pueblo muy grande, que tenga muchas cosas de importancia. Las películas es... Es una... Muchas cosas que se ven en la... Cuando hacen, dan el cine, hay en el cine. Se ven majases y se ven muchachas bonitas, se ven niñas bonitas, y se ven matrimonios, se ven... Todo lo que uno... Caballería, guerra y todo. Adiós, yo... El cine... El cine, ya sé, yo... Yo oigo decir, yo no lo he visto, ¿ustedes saben? Yo no lo he visto, pero me considero que sea una fiesta. O un baile, una cosa así. Como que yo no lo he visto. No puedo decirle cómo es. Y usted debe decirle lo que yo quería. Que yo quiero verlas, a ver, para saber lo que es. Que no quiero que nadie me cuente. Oye... Oye... Ya acabo todo loco, ¿eh? Es loco, todavía. ¿Ya acabo ya? Loco, todavía. Allá. Oye... ¿Ya se acabó? Ajá... ¿No es? Y todavía no se ha acabado eso. Se acaba de morir, allá viene, mira. ¡Mamita! Mira, ven esto con un... Mira eso, esto que se ve, eso se ve, eso se ve allí. Distrito. Se acabaron. Mira. Un reloj. Sí. ¡Mean! 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 ¡Mamá! ¡K Silence! ¿Mean! ¡Suscríbete! 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 Es una cosa muy bonita y de importancia.